Hacia las 7 de la mañana de este jueves, un sujeto fue visto caminando por los techos de las viviendas ubicadas alrededor del Parque Principal de San Gil. De inmediato la comunidad reportó al Cuerpo de Bomberos y a la Policía Nacional la situación, ya que dicha persona deambulaba sin rumbo fijo por este sector. Varias unidades de la Policía Nacional llegaron para tratar de controlar la situación, subiéndose también a las casas y evitar que esta persona atentara contra su vida o la de los demás. Por eso los policías se ubicaron en lugares estratégicos para cerrarle el paso a este sujeto. Santander nos reunimos con ellos y se hizo en conjunto el rescate en una forma positiva y no sufrió ningún daño la persona. Fue necesario el carro de la electrificadora de Santander para bajar a este sujeto que llegó hasta la esquina de la carrera novena con calle 12 o esquina del americano y desde el techo amenazaba con arrojarse al encontrarse en alto estado de excitación. Afortunadamente el hecho no pasó a mayores y esta persona fue remitida para valoración por psiquiatría.